Ante el nombramiento del nuevo premier, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, indicó que espera que los proyectos presentados para la región puedan ser ejecutados lo antes posible y no exista más retraso. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, manifestó que con el cambio de premier, espera que se pueda concretar los diversos proyectos de la región. Yo la verdad estoy un poco conmovido por todo el escenario político porque realmente los avances vuelven a cero. Sin duda hay problemas que de repente debe solucionar la presidenta de la república con su nuevo equipo, pero yo le deseo todo lo mejor, estaremos dentro de poco. Indicó que espera que no haya retraso en los grandes proyectos que espera el departamento para su desarrollo. Estamos dentro de poco en el Consejo de Estado Regional, con lo cual esperemos que la curva de aprendizaje de los nuevos ministros o del premier sea corto realmente porque necesitamos cerrar brechas de infraestructura vial, problemas de salud, de educación, de agricultura, presupuesto. Hay presupuestos que no pueden ser utilizados por el gobierno regional para cerrar brechas. De otro lado manifestó su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con las autoridades locales para cumplir las metas trazadas.